Sin más, espero que les podamos dar otro fuerte aplauso y que comience. Pareciera que tan solo fue ayer cuando abrí mis ojos por primera vez. No sabía dónde estaba, quién era o qué estaba pasando. La verdad es que se entienden. Mis ojos tardaron un poco en acosobrarse la luz, pero cuando lo hicieron vi un lugar hermoso, lleno de colores y de luz. Y entonces escuché una voz que me llamaba, que me decía que no tuviera miedo. Era mi creador que me llamaba y me dijo que había sido creada para ser la ayuda y compañera del hombre que estaba dormido a mi lado en ese momento. ¿Hombre? ¿Qué es eso? Pregunté. Entonces lo vi. Era una criatura hermosa y me daba un sentido de seguridad. Mientras yo observaba, despertó y me miró con asombro. No, nunca había visto algo como yo. Entonces tomó mis manos y me dijo que me llamaría Eva. Eva, qué hermoso, me encantó mi nombre. Y me dijo que él se llamaba Adán. Él me enseñó tantas cosas. Me dijo que el lugar donde viníamos se llamaba Eben. Que Dios lo había creado para que nosotros pudiéramos vivir ahí. Me contó también cómo había pasado todo el día poniendo en nombre a cada uno de los animales que Dios había creado. Me enseñó la diferencia entre plantas y animales. Y me enseñó el agua. Yo pude ver mi reflejo en el agua. Yo era tan distinta, Adán. Pero a ningún tiempo éramos tan parecidos. Dios, nuestro creador, siempre estaba con nosotros. Él nos enseñaba cosas como el crecimiento de las plantas, cómo las había creado Dios para que dieran frutos y cómo debíamos cuidarlas para que pudiéramos comer de ellos. La vida era maravillosa. Parecía que cada día encontrábamos algo nuevo. Una coloma, una nueva flor, un nuevo animal. Incluso, afectivos a nadar, teníamos que aguantar un poco a la respiración bajo el agua. Pero era, sin duda, maravilloso. Adán me contó que Dios le había dicho que eran dos árboles en el medio del jardín. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del cual Dios le había dicho que no debíamos comer. Porque el día que comiéramos, íbamos a morir. ¿Morir? ¿Qué es eso? Ni Adán ni yo sabíamos que era morir. Pero había tantos árboles en el jardín que aún no era la gran cosa. Pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en ese árbol. Parecía que era más grande y más fuerte y mejor que el resto. Un día, me pasaba un poco con algunos castores cerca del río, viendo en las ramas del árbol fluido una de las más hermosas criaturas del evento. Una serpiente. Ellas eran muy tímidas y no se dejaban ver muy seguido. Y de pronto ahí estaba. Riendo hasta elegantemente entre las ramas. Entonces, me llamó por mi nombre. Esto sí me sorprendió. Adán y yo pasamos mucho tiempo con los animales, pero nunca habíamos escuchado que me iba a hablar. Entonces, me acercé un poco más. ¿Me llamaste? A lo que ella respondió. Claro que te llamé. Los he visto en día y a Adán. Parecen ser muy felices. Entonces, yo le conté todo. Le conté cómo había sido creada, cómo había conocido a Adán, cuál era mi fruta favorita, en fin, todo. Cuando le estaba contando acerca de los dos árboles, ella se nos sorprendió y me dijo. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer el fruto de los árboles. Para nada, contesté yo. Del fruto de los árboles podemos comer. Pero del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Porque dijo Dios que ese día moriríamos. La serpiente se mostró sorprendida. Si no moriréis, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Él. Serán dioses. Vaya, pensé yo. ¿Seríamos como Él? ¿Por qué Dios no querría que fuéramos como Él? Entonces, le di la vuelta y la serpiente ya no estaba. Estaba yo sola debajo del árbol creído, viendo cómo sus frutos se balanceaban delante de mí. Entonces me puse a pensar. No tenía nada de malo. Yo nunca había escuchado que Dios le dijera a Adán que lo debía comer. Tal vez Adán no había entendido mal. O tal vez, Adán ya había comido de fruto que era como Dios. Y no quería que yo fuera como Él. Por eso es que Adán era tan distinto a mí. Por eso es que Adán era más fuerte. Y más sabe que yo en algunas cosas. Pero, ¿qué más daño? No puedo pensar el día más triste en la historia. Aun cuando lo recuerdo, quisiera no haberlo hecho. Primero, me aseguré de que Adán se quedó entretenido con los cristales. Después de que Dios estuviera ahí. Entonces, vi el fruto. Alargué mi mano y lo comí. Entonces, algo no era nada del otro mundo. Entonces, llamé a Adán para que cumpliera conmigo. Al principio, no notamos nada distinto. Hasta que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¡Qué vergüenza! Tratamos rápido de coser hojas de higuera para cubrirnos. En eso Dios nos llamó. Tuvimos tanto miedo que nos escondimos tras unos arbustos. Y Dios volvió a llamar a Adán cuando vio que nos escondíamos. Y entonces Adán salió. Y me aterrucí cuando oí que Adán le decía a Dios que por culpa de la mujer que él había dado, esto me ha comido. Entonces yo salí. Tenía que despederme. No era mi culpa. Toda la culpa es la tonta serpiente. Pero, nada de lo que hubiera hecho, o dicho, o reclamado hubiera evitado que hubiéramos echados del edén. Fuimos echados de su casa por aquí. Ahora, no es un trabajo en la tierra que era pura y difícil. Pero, era soportable. Adán y Dios nos llamábamos mucho. Y nos esforzábamos en hacerlo. Pero, por alguna razón, algunas veces aún con Adán a mi lado me sentía sola. Me sentía separada de mi creador. Ya no se pasaba a mi lado como en el jardín. Ya no me mostraba las flores como antes. Mi desobediencia, a la cual Dios llama pecado, me separa de él. Ahora, los animales que antes eran nuestros amigos, tenían que ser sacrificados para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Con los animales, Dios necesitaba túnicas para que nos supriéramos. Pero, Dios prometió que algún día nos quedaran más necesarios los sacrificios de animales. Él prometió que algún día íbamos a poder tener una relación como nosotros la tuvimos en el edén. Algún día, él iba a enviar un sacrificio único, perfecto, por medio del cual, nuestro corazón sería limpio de cualquier pecado. Y, fue así, Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Alarramos su sangre, su sangre es la que nos limpia del pecado. Y no solo nos cubre como las hojas de guerra, cubrirán nuestra vergüenza. Y esa promesa que nos hizo a mí, ya la hace al mundo entero. Cualquiera que esté dispuesto a aceptar a Jesús en su corazón como la única manera de tener una relación con Él, podrá hacerlo. Si ustedes lo creen, hagamos esta oración. Dios mío, te damos infinitas gracias porque tú no nos dejas a la derivada. Porque si bien pecamos, tú nos das la solución para no nos explicamos. Queremos pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido. Y aceptamos que la felicidad de tu Hijo es única y suficiente para romper a Dios. En el nombre de Jesús. Amén.